Muy buenos días jóvenes, mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso estadística descriptiva de la Universidad de Santa Lucía. Doy la más cordial bienvenida al curso, bienvenido al curso en su segunda clase de forma virtual. Bien, vamos a ver el programa del curso para para ver las actividades que hay que revisar el día de hoy. Bien, ese es el programa del curso. Y nos vamos al final. Van a ver ustedes que el día de hoy, veintiuno de mayo, es muy importante, vamos a empezar la práctica número uno. La práctica número uno la empezamos hoy y la terminamos el próximo sábado antes de las diez de la mañana. Entonces, tienen una semana para realizar esta práctica. Lo que voy a hacer es que voy a explicar la práctica, voy a explicar la práctica junto con la lectura. Que ya ustedes ya hicieron. Para que para que todo quede claro, para que todo quede claro y puedan hacer la práctica respectiva basado en la lectura. Todavía estamos, todavía estamos en etapa teórica. Hoy estamos en la parte teórica del curso. Ya vamos a tener la oportunidad de. Profe, una consulta. ¿Cómo es que se llama el curso donde tenemos que ingresar? Se llama estadística descriptiva. Ingresen, por favor, al curso de estadística. Ustedes tienen las credenciales, ¿verdad? Si tienen los, el código, todo. Sí, profe. Ok. El curso se llama estadística descriptiva, veanlo. Estadística descriptiva. Ahí lo van a ver. Ingresen a estadística descriptiva. Ahí van a ver algunos cursos. Pero el que nos interesa por ahora, el que dice estadística descriptiva. Ahí van a ver, pues, el programa que acabamos de ver. El día de hoy hay que hacer, vamos a iniciar la práctica. Vamos a iniciar la práctica. Y les voy a explicar la práctica. Ok. Ok. Si vamos aquí al tema introductorio. Se van a dar cuenta que aquí hay una lectura. Bueno, ustedes ya me imagino que ya hicieron. Vamos a abrirla en una pantalla aparte. Digamos, una pantalla aparte. Vamos a irla viendo. Vamos a irla revisando. Y al mismo tiempo voy a ir viendo la práctica para irlas explicando cómo se hace la práctica. Bien. Yo estoy asumiendo, estoy asumiendo que ustedes ya hicieron la primera lectura. Estoy asumiendo que hicieron la primera lectura. Perfecto. De aquí ven ustedes, aquí ustedes entran donde dice práctica 1. Ingresar aquí a la práctica 1. Ahí está la práctica. A ver. Ajá. Práctica 1. Haga clic en el enlace para abrir el recurso. Ok. Les va a salir algo como esto. Les va a salir algo como esto. Estadística descriptiva práctica 1. Aquí ponen ustedes su correo electrónico. Bueno. El de ustedes. No el mío. Es decir, el de cada uno de ustedes pone su correo electrónico. No, no el mío. Voy a poner el mío porque yo voy a hacer la práctica. Voy a poner mi nombre completo. Y voy a poner mi cédula. ¿Para qué esto? Bueno, porque. Un recibo, ¿verdad? Que hice la práctica. Bien. Mi correo electrónico, mi nombre completo y mi cédula. La siguiente. Y vean ustedes que empieza a hacerme algunas preguntas. Empieza a hacer algunas preguntas de la lectura que ya hicimos. Les pregunto. ¿Ustedes lograron hacer un poco la lectura? Sí. ¿Pudieron ver la lectura? A ver. Sí, profe. ¿Carolina? Sí, profe. Cienco. Dice, la principal conclusión del estudio de fumado y el cáncer de pulmón de Dol, R y Kiel, de las páginas veintitrés a la veinticinco. Entonces, en la lectura, en la lectura van a ver ustedes que empiezan con el caso, digamos, con la importancia de la estadística. Para ver el tema de la estadística, le presentan a ustedes un caso. Le presentan un caso acerca de la relación del fumado y del cáncer de pulmón. Ese es un, digamos, un, es un caso muy interesante porque ilustra todos los pasos que uno hace en esta estadística. Todos los pasos. Especialmente en cuestiones de medicina, en cuestiones de salud. Entonces, de la página veintitrés a la veinticinco hay un estudio, hay un estudio completo. Van a ver ustedes todos los pasos que se hicieron. y, pues, al final nos piden una conclusión, que es quitarlo. Entonces, hay que leer muy bien el caso. Para decir cuál es la conclusión. El hábito de fumado provoca la mortalidad. El hábito de fumar y la mortalidad son tan estrechamente asociados. El hábito de fumar y la mortalidad por cáncer están levemente asociados. El hábito de fumar y la mortalidad por cáncer pulmonar no están asociados. No. Levemente asociados, estrechamente asociados o uno provoca el otro. Ya que va de menos a más. Bien. Dice, indique el orden lógico de las etapas de la estadística según la lectura. Bien. A continuación viene todo lo que es este... Digamos, lo que es la definición de la estadística. La definición de estadística. Digamos, y los pasos lógicos. ¿Verdad? Van a ver ustedes este... A ver, esto está aquí. Los pasos. Ajá, aquí está. Los pasos lógicos de la estadística. Está la presentación. Muy bien. Entonces, le preguntan qué es lo que va en primer lugar. Digamos, aquí basado en la lectura, le preguntan qué es lo que va de primero. El análisis, la presentación, qué cosa va de primero. Profe, yo creo que la presentación. Bueno, si eso va de primero, póngale uno ahí. Ok, después de la presentación, dice. Yo creo que es el análisis propio. Bueno, si ese es el segundo, ponemos aquí. Tercero, el cuarto y el quinto. Es decir, poner el orden lógico de las etapas de la estadística, según la lectura. Ahora. Dice, otros nombres de la estadística, según el campo de la aplicación. Esto lo van a ver. Dónde está la estadística acá. Dónde está la... A ver, dónde está... Estadística inferencial. Esta parte de la estadística van a ver ustedes que hay otros nombres. La estadística... La estadística también incluye otros nombres. Aquí. Van a ver que la estadística no solamente entra en cuestiones biológicas, la biostadística. Sino que entra en cuestiones así de poblaciones humanas, estadística demográfica. Entra en... Bueno, estos... Económicos, ¿verdad? Econometría. Estadística de la salud. Entonces, acá la preguntan. Basado en la lectura. Preguntan ustedes otros nombres. Según el campo de la aplicación. Estadística, biología, estadística demográfica. Ustedes tienen que marcar cuáles son otros nombres que tienen la estadística, según el área donde se desarrolle. Yo me desarrollo en la parte de la estadística biológica. O sea, la estadística. Pero también la estadística uno puede desarrollarse en otras áreas. Es casualmente lo que le están preguntando. Ahora, la pregunta cuatro. La pregunta cuatro le ponen a ustedes digamos, algunas funciones, aplicaciones de la estadística, obtener conclusiones y le piden a ustedes cuál es el área. La aplicación de la estadística es teoría, estadística aplicada, estadística descriptiva o estadística inferencial. Tienen que usted marcar a qué área le corresponde. Cada una. Eso en donde está. Eso está. Y vamos a ver. Aquí. Donde dice estadística descriptiva, estadística inferencial. En el 1.1.2. Vayan apuntando ahí. Entonces, le van a poner ejemplos. Le van a poner áreas. Y usted tiene que marcar, pues, cuál es el área correspondiente. Que es teoría estadística, estadística aplicada, estadística descriptiva. O la estadística inferencial. Todo esto está aquí. Estadística descriptiva e inferencial. Posteriormente viene lo que es el método científico. Método científico de estadística. ¿Qué está? ¿Ven? Método científico de estadística. El punto número 5. Le van a pedir el orden lógico. ¿Cuál es lo que va de primero? Nuevamente, que va de segundo, que va de tercero, y que va de cuarto. Que va de último. Ese está en el 1.2. Bueno. La respuesta. Pero va a ser un punto. Hombre. Este. Bueno. Bueno. La respuesta. La respuesta, ¿verdad? Bueno. Bueno. Hay que ver qué es la observación. En qué consiste la observación. En qué consiste la hipótesis. Es una lectura. Que lo va a empapar. Que lo va a empapar bastante. De lo que es. Todo lo que se hace en estadística. Cuál es su conexión con el método científico. Ok. Viene la parte difícil de la práctica. Viene la parte difícil de la práctica. Y es que en estadística. Los estudios. Los estudios se clasifican de dos formas. Vamos a ver. Voy a explicarles esto. Que es la parte difícil. En estadística. Los estudios se clasifican de dos formas. Aquí está. Vamos a ver. Ponga mucha atención. Cuando usted tiene un estudio. En estadística. Se tiene que poner un nombre. Tiene que clasificarlo. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación se hace. Basado en el tiempo. Púntense eso por favor. En el tiempo. Basado en el tiempo. Y basado. En. En la forma. En la forma. Tiempo. Tiempo. Y forma. Hablemos del tiempo. Hablemos del tiempo. Si usted hace un estudio. En un lapso de tiempo. Muy. 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 Muy corto. Muy corto. Cortísimo. Cortísimo. Días. Horas. Por ejemplo. Dice. Voy a hacer una encuesta. Ok. Una encuesta. Usted la hace. En. Sé yo. En algunos. Algunos días. Encuesta política. Puede ser. Lo que sea. Entonces. Eso se llama un estudio transversal. Estudio transversal. Pero. 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 Si usted quiere hacer. Un estudio. Hoy. Y después. Volver a hacer el mismo estudio. Dentro de seis meses. Por ejemplo. La gente que quiere dejar de fumar. Y bueno. Le doy la medicina. Lo entrevisto hoy. Y después. Después. Lo vuelvo a entrevistar. Dentro de un año. Eso ya no es un estudio transversal. En un lapso de tiempo. Ya esto es un estudio. ¿Cómo se llama? Longitudiales. Longitudinal. Entonces. Hay estudios muy cortos. ¿Verdad? Que es en un momento. Tiempo. Y hay estudios que toman. Mucho tiempo. ¿Verdad? Horas. Días. Meses. Incluso. Dependiendo. ¿No? Bien. Entonces. Uno tiene que ver. Uno tiene que ver. Si es un estudio corto. O un estudio. Donde usted puede ver un cambio. A lo largo del tiempo. Se llaman estudios. Longitudinales. Veamos. Veamos el estudio. Que tenemos acá. En el. En la práctica. Vamos a ver aquí. Porque. Esa es la parte difícil. De la práctica. Y. Si me gustaría ver. Por lo menos. Un par de ejemplos. Veamos el ejemplo. Dice. Se realizó una encuesta. En febrero. Del 2020. Para estudiar. La presencia. Y la intensidad. Del síndrome de burnout. Entre los funcionarios. Del hospital. Max Peralta. A ver. Esta es una encuesta. En un punto. En el tiempo. O. A lo largo. De un periodo. De años meses. No. En un periodo corto de tiempo. Correcto. Entonces. ¿Cómo se llaman los estudios? Que son. En un periodo corto de tiempo. Transversal. Ok. Muy bien. Bueno. Usted ya dijo. Es transversal. Puede ser esta opción. O puede ser esta opción. Transversal. Bueno. Pero falta otra cosa. Que no hemos hablado. La otra clasificación. De los estudios. Es. Si usted va a provocar. Un cambio. Atención. Si usted va a provocar. Un cambio. En las personas. Un ejemplo. Te entrevista. Entrevista. Por ejemplo. A una persona. Le dice. Bueno. Vamos haciendo un estudio. Para que usted deje de fumar. Ok. Le vamos a dar una medicina. Ah. Ya usted provocó un cambio. Porque usted le dio. Una medicina. A la persona. Y dentro de un año. Lo vuelvo a entrevistar. A ver. Qué tal le resultó la medicina. En el momento. Que usted provoca. Un cambio. En la persona. Este es un estudio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Experimental. Se está experimentando. Con la persona. Experimentando. Si dice. Bueno. Mire. No. No. Yo solamente le quiero hacer. Una encuesta. Para saber. Cuánto fuma. Qué fuma. Qué hora fuma. Este. Hace cuánto ha fumado. Y solamente quiero saber. No le. No le provoco un cambio. Solamente. Es un estudio. De tipo informativo. No le provoco un cambio. A la persona. Eso es un estudio. ¿Cómo se llama? Descriptivo. Descriptivo. Muy bien. Volvamos al estudio. Volvamos a ese estudio. Entonces. La compañera me dijo. Que era un estudio transversal. ¿Verdad? Porque es un. En un periodo corto de tiempo. Muy bien. Ahora. Yo le estoy provocando. Un cambio a las personas. O no le estoy provocando. Un cambio a las personas. Dice. Se realizó una encuesta. En febrero 2020. Para estudiar la presencia. Y la intensidad. Del síndrome de burnout. Entre los funcionarios. Del hospital. Max Peralta. Yo creo. Transversal. Sí. Es transversal. Y ahora. Es experimental. O es descriptivo. Descriptivo. Entonces sería. Transversal. Y descriptivo. Miren ustedes. Muy bien. Muy bien. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Dice así. Se analizó. El efecto de la taurina. En dos grupos de voluntarios. A un grupo. Se le suministró taurina. Y al otro grupo. Se le dio un complemento vitamínico. Desde que yo veo esto. ¿Qué es? Un experimental. O un descriptivo. Por la forma. A ver. Experimental. Profe. Es experimental. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando. Le estoy suministrando taurina. A dos personas. Es experimental. Sí. Es experimental. ¿Es este? O es este. Ahora. Por el lapso de tiempo. Es. Transversal. O longitudinal. Dice. Después de una hora. Se midió el nivel de concentración. Entre los voluntarios. Transversal. Transversal. ¿Verdad? El periodo de tiempo. Es bastante corto. Ni siquiera llega a un día. Es. Un efecto. A corto plazo. De la taurina. Muy bien. Entonces es transversal. Y experimental. Sí. Sí. Hay estudios transversales. Experimentales. No muchos. Pero sí hay. Los estudios experimentales. La más. La gracia. Es que sean largos. El efecto largo plazo. Eso. Eso es. Eso es lo. Interesante. No. El efecto automático. Inmediato. Esto sí puede ser. Pero. Estudios experimentales. Los más bonitos. Los más útiles. Son los. Son los. Son los. Incubinales. Los más largos. Bien. Veamos otro. Se analiza el efecto del uso de los audífonos. A las personas que dijeron que usaban audífonos con mucha frecuencia. Se les hizo una prueba auditiva en ese momento. Y se les pidió que regresaran seis meses después para repetir la prueba auditiva. Lo mismo. Ok. Mire. 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 Se pidió que regresaran seis meses después. Entonces. Por el tiempo es. Transversal o longitudinal. Longitudial. Longitudinal. Tiempo. El tiempo es lo longitudinal. Uno de estos dos. Ahora. Te pregunto. Yo estoy provocando un cambio. Estoy provocando un cambio en las personas. Nada más. A veces te traga. Es una palca vela. Usted ahí. O sea. Se le oja ahí. Ahí. En los horas. Ahí. Ahí. Tienen un micrófono encendido ahí. Ya está mal. Yo estoy. A la verdad. Y te va. No. Ok. Eh. Dice. Yo estoy provocando un cambio. Vean. Dice. A las personas que dijeron. Que usaban audífonos. Con mucha frecuencia. Se les hizo una prueba auditiva. Yo estoy provocando un cambio. En las personas. Les estoy dando audífonos. ¿Qué dicen ustedes? No, profe. ¿Verdad que no? No. Solamente le pregunto. Oiga. ¿Usted usa audífonos? Sí. Yo uso audífonos. Muy bien. Te voy a hacer una prueba. Entonces. Es longitudinal. ¿Y cómo es? Experimental o descriptivo. Descriptivo. Ok. Este es longitudinal. Y descriptivo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es como hay que hacer. Esta última parte. Identificar. El estudio. Por el tiempo. Y por la forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Esta es la actividad. Para el día de hoy. Vamos a ver. Tienen una semana. Entonces. Para hacer esta práctica. A partir de hoy. A partir de ya. Y bueno. Entonces. Este. Lo que les toca. Ahora es. Tentarse. Leer. Y hacer la práctica. Esto es. Lo que hay que hacer. El día de hoy. Bueno. La gran ventaja. Es que son poquitos. Ustedes. Entonces. Cuando son poquitos. Las clases son más rápidas. Y más. Más sencillas. Está claro. Lo que hay que hacer. Para el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda. De lo que hay que hacer. El día de hoy. Y. Está claro. Muy bien. Entonces. Vean. Para el día de hoy. Para el día de hoy. Hay que empezar. Bueno. Nos queda. Nos queda hora y media. De clases. Entonces. Yo diría. Que en esta hora y media. Hacamos la lectura. Hacamos la práctica. Y la denominemos. Yo siempre dejo una semana. En todo caso. Yo siempre dejo una semana. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Aprovechemos. Entonces lo que voy a hacer es que. Les voy a subir este video explicatorio. Quieren volver a verlo. Y vayan a hacer la práctica. Y nos vemos en una semana. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien. Perfecto. Esa es la gran ventaja. Cuando son ustedes. Muy buena suerte con la práctica. Por favor. Hagan la práctica. Antes del sábado. De la próxima semana. Bien. Bueno. Voy a terminar con la llamada. Y vayan por favor a trabajar. Y nos vemos el próximo sábado. Y cualquier pregunta. Pues ahí está el chat. Para que me pregunten. Profe. Solo una pregunta. Para la otra semana. Ya empezaríamos tema nuevo. O seguimos con este mismo. En la próxima semana. Empezamos con tema nuevo. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Feliz fin de semana. Y muy buena suerte. Buenos días. Profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.